Toca con Matondo, Matondo, va más para carro, carro mete el centro, va pasado, llega Espósito, el arquero, luego el remate, el arquero en dos ocasiones Esto es la Premier señores, llega ahí Espósito, para arriba, luego reflejos felinos y la banda, tiro de esquina, ¿quién es este arquero y por qué lo amo? ¿Por qué le quiero dar un beso ahorita? ¿Qué pasó chiquillas? ¿Cómo están? La verdad es que yo perfecto como cada día que estoy aquí, hoy, FIFA 20 No cualquier FIFA 20, les voy a grabar el debut que voy a tener ya con el Bradford City, los pongo en contexto Después de cinco temporadas y no mal sé, bueno, con el Bradford City ya por fin llega la Premier League De hecho, pueden ver ahí, me gusta, ¿no? Esta parte que ustedes van a estar viendo en donde cambia la interfaz, ¿no? Cuando ya estás en la Premier League Quiero decirles que, bueno, obviamente tengo que hacer un equipo, ¿no? Lamentablemente no puedo tener ya los fichajes que yo quiero para ahorita, para el debut Entonces, primero les voy a decir cuál fue, solamente creo que voy a hacer dos fichajes Porque, pues justamente no tengo, no tengo tanto dinero Y ya ahorita, pues ya para comprar, ya me salen un poquitito más caros Entonces, hasta ahorita el primer, el primero que he comprado es este chabón, uno Tavares Bueno, es un defensa que lo puedo ocupar por izquierdo o por derecha Porque, si ustedes ya vieron otros capítulos del Bradford City, recordarán que yo compré a Simacan para que jugara por derecha Pero la verdad es que sí es más un central y no me gustó para nada Bueno, no que no me haya gustado, pero ya ahorita, pues necesito algo mejor Y entonces está Nuno Tavares, el portugués Lo voy a poner por derecha Lo compré por 28 millones 800 Y su valor es de 21 millones Pero bueno, de momento, este es el primero que voy a comprar Y la plantilla es básicamente la misma Salvo Tavares, que pueden verlo ahí a la derecha Necesito sí o sí, ahí a cambiar a alguien por Anderson Y ya tengo a los jugadores que quiero También estoy pensando en Neo House No sé cómo se pronuncia este jugador alemán Pero veanlo, tiene 87 Él ya está en otro nivel La verdad es que está, si lo tuviera sería Podría ser Harit A mí no es Harit Pero es que Harit es más como ofensivo De hecho pueden ver ahí que defensa no tiene tanto Y el que sí o sí me gustaría tener es Maximilian Eksten Es el típico jugador que a mí me encanta Porque puede jugarte en muchas posiciones De medio centro, de contención De medio centro ofensivo Es muy equilibrado Pueden ver ahí su físico, la habilidad técnica Tiros, pases, defensa Está bastante equilibrado Ese es el jugador que personalmente a mí Por la formación que yo ocupo me gusta Porque pues ese justamente Tanto equilibrio Le da equilibrio a mi equipo Bueno, esta es la alineación Con la que vamos a empezar De todos modos Sí necesito tener ahí este Banca Entonces tener a Simakan aquí Me va perfecto Pues listo chiquillas Ya se viene nuestro primer partido Este es el partido de debut Voy contra el AFC Vermouth Estoy nervioso Bueno, no estoy nervioso Pero estoy muy emocionado Ya vemos ahí el balón El balón ya es distinto La cinta de capitán Es distinta Como les decía Esos detalles La verdad es que están bastante Bastante padres Comienza Anderson Que de momento sigue teniendo cabida En este equipo Mientras no existan más fichajes Ahora el que la tiene es Espósito Lo toman con calma Es el debut De este equipo Que desde cuarta división Ahora está Ya rápidamente Anderson Quería hacer la jugada Grande Sin embargo No va a poder ser No va a poder ser Ahora que la tiene es Pellegrini Pellegrini Va a salir con Alfonso Davies Un jugador Que tiene sin duda Para jugar en uno de los grandes Sin embargo Ha quedado a deber La tiene carro Y va con camello Camello Se mete dentro del área ¡Penal! ¡Penal! ¡Pena máxima! ¡Ay para el Bradford City! Se lamenta el defensa Ay amarilla Claro ¿Qué reclamas? Pedro Méndez ¿Qué reclamas? ¡Boludo! ¡Sos boludo! Nada más No hay que reclamar Papi Ah me lo llevé Y ahí Barrida El primer gol El primer gol De la Premier League Puede ser para Sebastiano Espósito Sebastiano Espósito Busca colocarlo ¡Viene Sebastiano! ¡Gol! 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 8 minutos Le bastaron a Sebastiano Espósito Para decir Aquí estoy yo En la Premier League Apenas con 20 21 añitos El italiano Que viene de super ser Un goleador En la segunda división inglesa Ahora comienza Y comienza bastante bien 8 minutos de penal Marca El primero para el Bradford City En el máximo circuito inglés Además Del primero Suyo ¿No? Como jugador del Bradford Ahora En la Premier League Este jugador Que sin duda Nos va a dar mucho De que hablar Y que yo por supuesto Les super recomiendo ¡Ay! Sale Anderson El que la tiene es Alfonso Davies Aguanta que le meten ahí La carga La tiene Pellegrini Mete el músculo Viene Pellegrini Y va a meter la velocidad Mete quinta Señores El pase es buenísimo De Camello Va a la espalda Del defensa Viene Viene Pellegrini Y se la pone a Camello Que va hasta el fondo Recorta dentro del área Mete el pase para Carro ¡No! ¡El arquero! Ataja ¿A dónde? El arquero La verdad es que yo ya Lo había visto dentro Llega Mike el carro No la coloca tanto Y por eso el arquero Puede recostar Sobre su lado izquierdo Y salva al Bournemouth Del segundo La tiene ahora Baria Chile Toca con Matondo Matondo Va más para Carro Carro mete el centro Va pasado Llega Espósito ¡El arquero! Luego el remate ¡El arquero en dos ocasiones! Esto es la Premier Señores Llega ahí Espósito Para arriba Luego reflejos felinos Y la banda Tiro de esquina ¿Quién es este arquero? ¿Y por qué lo amo? ¿Por qué le quiero dar un beso ahorita? Grande el arquero del Bournemouth Mete el centro Mike el carro Llega a Badia Chile La bola se va a pasar Hasta la siguiente línea de Cal La va a recoger Pellegrini El arquero que seguramente es alemán Grande arquero del Bournemouth Arriba ganaba Davis Vuelve otra vez Davis Parece que empieza con muchas ganas Esta Premier League Luego de quedar a deber en la segunda división Viene Davis Davis dentro del área Davis se lo lleva en dos ocasiones Davis mete el centro Llega solo Anderson Gol, 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 gol Anderson no sabe ni siquiera festejar Increíble ahí Bien Alfonso Davis Del lado izquierdo Mete un pase Se la pone en el punto penal No la esquina tanto Anderson Sin embargo no se complica Y la manda a guardar Al fondo de las redes Müller El arquero no puede hacer nada Y luego de 34 minutos Parece que se comienza a gestar La primera victoria del Bradford City En el máximo circuito inglés Quien la Puedo fiarme Necesito un medio Sáquenla Necesito a alguien en el medio Fuera de juego ¿Qué marcó? Ni modo Weckhurst O como sea que te llames Yo no lo había visto Fuerísima de lugar Yo no soy quien para cuestionar al árbitro Mekini toca en el medio Terreno Sigue Mekini Ya cámbelo Llega Pellegrini Distribuye la bola Llega que la tienes Ese espósito Y ve correr a camello Y viene camello dentro del área Y viene camello dentro del área ¡La picó! ¡La picó! ¡No! 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 Comienzan los siguientes 45 minutos Partido entre el AFC Vermont Del otro lado El Bradford City Que es su debut En la Premier League Matondo que Ha estado discreto En este primer encuentro Sin embargo El que si se está Poniendo las pilas Es Alphonse Davis La tiene Lammers Toca con McKinney McKinney toca con Lammers Otra vez El delantero que sale de su zona Quiere sacar a los centrales Sin embargo Se le va a Nuno Tavares Nuno Tavares Llega barrido Sin embargo Ampadu saca la bola Salen jugando Y el que la tiene es Matondo Matondo con Miquel Carro Hace una pared muy buena Sin embargo Parece que va a llegar el defensa Bastante bien La tiene McKinney McKinney distribuye la bola Tiene Mandrágora Que ha tenido un buen encuentro Parece que se asienta O que empieza muchísimo mejor En el segundo tiempo ¡No! ¡Qué penal! ¡Qué penal! Y todavía me pegué aquí Porque no vi la pared Pensé que llegaba No, no No estuve ni cerca ¡Uy! Por afuera este Wood Horse Lo siento Wood Horse Ya hizo un gol Que estaban fuera de juego Y luego Es que trae los tacos del potrillo Por eso Se salva Se salva Increíblemente El Bradford City Viene Nuno Tavares Toca en el medio terreno Miquel Carro Va con Camello Camello toca con Espósito Y este otra vez Con Nuno Tavares Que no ha estado No ha estado muy participativo Sin embargo Le pone el pase a Miquel Carro Que tiene el disparo De fuera del área A Müller Más, más, más Pide el técnico Viene Miquel Carro Con el 29 Ya vieron los números Como les decía Y va a gol Sin embargo Müller Está salvando Al Bradford De que no se lleve Una goleada Llega Ampadu Por arriba Sin embargo No remata Como le hubiera gustado Van para atrás Larsen Maguasá No sé cómo se pronuncia eso Arriba Ampadu La bola queda ahí La tiene Vasuno Increíble Vasuno En una ocasión De la recuesta De lado izquierdo Viene Mandragora Del lado derecho Quiere mantener un centro Y ahora que la tiene Es Alfonso Divis Alfonso Divis No se deshace de la bola Rápido Y ahora que la tiene Es el Bradford City Sacan Sacan la bola No Sáquenla La tiene Lambers Quiere meter el pase Viene Lambers Solo de No Despeje Parecía que podíamos llevarnos el cero En nuestra En nuestra primera visita Llega Camello Ahora divide Nos volvemos todos locos A ver si no se nos viene encima Al Bournemouth Quien la tiene es Camello Toca con Sebastiano Sebastiano abre la cancha Y viene Alfonso Divis Luego Anderson Anderson Ve a correr a Pellegrini Pellegrini mete el pase De tiempo corrido La jugada es buena Por parte de Alfonso Divis Va a la línea final Llega Vean Estaba solo Camello Y la tira al palo Profe Acábelo Acábalo Se acaban los primeros 90 minutos De esta Premier League 2023 Chiquilla es el primer capítulo Ya en la Premier League Que emoción Que emoción Como vieron Como vieron a mi equipo Que opinan Acerca de los mediocampistas Que quiero comprar Voy a hacer la compra Si es que puedo Y les grabo Pues ya ahora si Con la plantilla Como va a quedar Unancen a la gozadera Porque cada día Esto del FIFA Está más sabroso Además de que vamos A traer retos nuevos Además de que vamos A comprar botas profesionales Nuevas Balones Réplicas profesionales De todo Unancen Unancen Y gocen con nosotros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!